Hola a todos, ustedes lo pidieron, un top dedicado a uno de los soportes de Europa de todos los tiempos, muchos años de experiencia y excelentes jugadas que nos ha dejado en su historia como jugador, últimamente lo está rompiendo todo, estando en uno de los equipos de más alto nivel en los que ha estado en su carrera, repasemos las jugadas que Hillsang nos ha dado, que aunque sí, para muchos los soportes no brillan tanto en el juego, después de ver este video seguro cambias de opinión, disfruta el top 10 de jugadas de Hillsang, empecemos. Este robo es épico y seguro ya lo has visto en el canal, porque yo lo dejo como uno de los top 10 robos de varón en todos los tiempos, es increíblemente genial ver a Lulu robar ese varón, sin visión, sin nada, sin daño, simplemente algo épico que no pasa muy a menudo. Que la pena, porque no has sentido que Splicen de la baron. There is yet another baron, and Xerxe is no where in sight right now. Hylasang descents against him! What? Are you kidding me? Hylasang just stole the baron! What a god of a glitter lance! And Unicorns fans go nuts with that baron steal! I've seen a lot of crazy ones, but that might just take it. Because there's only Hylasang there, the jungler is nowhere near. Este es una de mis favoritas Porque empezamos con el Thresh Si porque este jugador nos ha dado jugadas Con Thresh impresionantes Cientos de predicciones Y si le salen muy bien Solo mira esta Q al flash de Riven Y seguimos con Thresh Porque Hilly Sang lo rompe aún más Si la jugada pasada fue espectacular Esta es 10 veces más espectacular Flasheando al ulti de Talon Y aún así sin visión Prediciendo su flash Simplemente increíble Por parte de Hilly Sang Porque Hilly Sang va a ser más fuerte en todos lados Sí, Bardags Gets the pickaxe Instead of boots Sí Pickaxe longsword Pickaxe, sorry Pickaxe BF sword Sí Beats pickaxe boots Quiero decir Estaba ya estará fuerte en el nivel 8 Regardless Pero esto va a ser más fuerte en el nivel 8 Oh, shockwave Oh, shockwave Combo perfecto Haciéndolos resistir y ganar tiempo Para el juego Tardio Rode of ages Into the arm guard Oh No me gusta Aparentemente We've seen that before Tell me why Well, the thing is You're an AP carry And you're gonna have zero damage With this build here From him You don't have any proper mana region either With it But they're going into the unicorns It's a laugh Oh, it's a massive knife from kickers He locks them into the wall But all they get is in rated What more can unicorns do? They've got a kill En cuartos de final se enfrentaría a Gambit Gaming Uno de los mejores equipos de ese entonces Y en el juego 2 haría algo que molestaría muchísimo a su ADC Simplemente mira su reacción después de esta increíble Q de Morgana You're just so healthy and you have so much AOE clear Just for people wondering He's maxing his Phoenix Phoenix Of course And now he's dead Oh, even on Callista Penoe gets 4 He's gonna bring Fate's call up The bubble doesn't connect But it's not needed Vardax gets the kill Gets excited And he's gonna get Edward Penoe So much AOE clear Just for people wondering He's maxing his Phoenix Of course And now he's dead Penoe Una de sus jugadas más actuales Así que sin duda más me impresionaron Porque no es tan espectacular visualmente Pero sin duda La estrategia detrás de toda ella es genial Hace que roben el varón Y aún así Salva a su jungla Y a punto de morir él Claro que no Se salva él también Excelente jugada Ya vimos cómo le va con Thresh Ahora veamos con Blitzcrank Una Q aún más devastadora Y es que sí Blitzcrank Metiéndose hasta el fondo Con poca vida Logra agarrar al mid enemigo En una de las peores posiciones posibles Así es Sin visión y todo Ese blitz acierta el gancho Simplemente después de ver Un autoataque de una Oriana Prediciendo su dirección Y prediciendo Dónde estaría El mid enemigo Una rivalidad Desde hace mucho tiempo Donde se enfrentan A G2 En la Challenger serie En 2014 Sí Antes de la LCS Después de presionar La torreta Increíblemente Logra salir vivo Y no solo vivo Sino que baitea al enemigo Lo suficiente Para que su equipo Saque una kill Bajo la torre enemiga Impresionante Una jugada dinámica Y rápida Salvando a su top laner Siendo un tanque Con una linterna De trash Pero no solo eso Después de la linterna Se lanza a él Ya que agarra Al enemigo Con una Q Y es explotado Una baiteada increíble Y una velocidad de reacción Por parte de Healy Sang Increíble También Top tower Y do see the lantern Forcing Unicorns of Love There to back away Vardax took a lot of damage Super Mega Deathwalker Connects with the Trueshot Barrage Goes way wide Betsy unable To find another kill Oh nice All of a sudden Diamond's the one That gets focused down From the unleashed power Gambit trying to chase While all that's going on Kickus has been able To trade back and forth Cabochard was not With the team In that fight Keep that in mind Zap will connect On to Chachi As will the dredge line And he manages To land it away The death sentence Connects And they turn it around Edward goes down Healy Sang Is on fire And the Unicorns Of Love Not done Después de una iniciación De Giants En el 2016 En juego medio Unicorns No se veía Para nada bien Posiblemente Iban a perder Y iban a morir Todos en esa team Fight Si no fuera Por ese bardo Que frena la iniciación Y deja A 1 Contra 5 Al mid enemigo Para después Aniquilar A los miembros restantes Increíble A los miembros restantes Let's look at flashes Whenever you play Against a bard You always gotta look For flashes On low mobility members Sunstar Has no flash In this game Here Or right now So he is a target For Hila Sang Smitty J He's gonna jump On to Hila Sang He's so low Already Kasten's gonna try And finish him off Exile Has been caught Triple tempered fate And Knight will be taken out But the rest of the team Has no chance To do anything And Maxwell Gonna chase down Exile He's still Kining away And Unicorns Gonna completely Wipe out Giant Triple kill For Veritas Man Hila Sang Already Kasten's gonna try And finish him off Exile Has been caught Till triple tempered fate And Knight will be taken out But the rest of the team Has no chance To do anything And Maxwell Get Esto fue todo por esa ocasión Espero les haya gustado el video Ustedes pidieron este video Así que dime en los comentarios ¿Qué otro jugador Ha hecho historia Y te gustaría ver En el siguiente video? Déjalo aquí abajo Recuerda que hay muchos jugadores En esta serie Revisa los otros videos Las jugadas son 10 de 10 Te dejo mis otros canales Que los quiero impulsar Uno Es este tipo de videos Pero sin mi voz Más bien Es un canal de montajes Para las personas que Pues simplemente No quieren oírme Y simplemente quieren ver Buenas jugadas El otro Es un canal de gameplays Que sé que te va a gustar Y por último Te dejo mis redes sociales Y te pido que te suscribas Comentes Y esas cosas Me ayudas muchísimo Eso fue todo por esta ocasión Nos vemos en la siguiente Adiós A todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!